¡Suscríbete al canal! Y lo digo ya hoy Esto lo estáis viendo No cuando estoy haciendo stream, sino después Bueno, ya me entendéis, ¿no? Si algún día vais al stream y no estoy A la hora que debería Es porque estoy cansado, me duele mucho la cabeza Tengo muchas cosas en las que pensar Que planificar, tengo una mudanza Dentro de muy poquito Bueno, hoy me siento regular, ¿vale? Y para no poner el foco y demás Y quedarme sin hacer nada, mirando el techo Pues bueno, grabo un par de vídeos Pero lo hago sin foco y sin cam Espero que no os importe Voy a hacer una run con Keeper Me apetece ir a por The Beast Vamos a por The Beast ¿Vale? Bueno, importante con este personaje Recordad, el dinero Nos hace falta velocidad de movimiento Toda la velocidad de movimiento que podemos conseguir Para poder llegar a las monedas rápido Roca marcada ¿Es importante buscar las rocas marcadas a pesar de que Keeper no pueda tener corazones azules y negros? Sí Porque las rocas marcadas me puede salir Small Rock Que es daño Y al tener Quad Shot Pues vamos a aprovechar bastante ese daño Y si no Pues la velocidad de movimiento que nos da Small Rock también Eh, de ataque, perdón Aunque The Keeper tiene un multiplicador negativo en la velocidad de De Tier Delay Parada, parada, parada Eh, llave no tengo No voy a entrar a la sala del tesoro ¿Vale? Vamos a dejarlo y vamos a activar aunque sea un 21% de planetario Llavesita, me viene muy bien, gracias Voy a gastarla aquí, eh A pesar de que debería guardarla para el siguiente piso Worth it totalmente Joder Mira que quería guardarla para el siguiente piso, eh Qué worth de cofre O sea, pareciera que el cofre tuviera Momsky, ¿sabes? Descuentos de Steam Tech X Madre de Dios Pero, ¿qué ha sido este piso, tío? Este piso ha sido una absoluta locura Voy a llevarme esto también Que son bombas Eso sí, tengo muy poco de esto Pero como tiro 4-shot Gente, ¿qué ha sido esta absoluta demencia de tienda? Solo falta que me salga Magic Moon Run aquí Diarrhea Qué locura de tienda Esto me daba Tears Up Vale, me lo voy a llevar, sin duda alguna 0,16, está muy bien Y... White Tears No, pero con Tech X no funciona esto, ¿no? Vale, nos vamos Qué locura, tío Y esto es por haber decidido coger la... El cofre, eh Por haber decidido abrir el cofre Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Vámonos Dios Esto me da 4 corazones de alma No me vale para nada Vámonos Activamos Planetario Por cierto Esto es el guardarropa No sé si os he hablado de él Que lo que hace es Activarte las apariencias del personaje Puedes quitar cosas Por ejemplo, ¿veis? Me quito esto Y entonces ya no se le ve Pero puedes poner lo que tú quieras Yo le voy a dejar todo Una cosa Para los que tengáis el mod Del planetario Quizá os salga Así El planetario ¿Lo veis? La probabilidad Diréis, ¿por qué sale así? Ponéis escape Y pulsáis K Y pulsáis K Para moverlo a la izquierda ¿Vale? L para la derecha K para la izquierda Los mods Están en mi canal de Discord ¿Vale? Me repito siempre En todos los vídeos En mi canal de Discord Que está en la descripción Hay un Hay un apartado Llamado Isaac Mods ¿Vale? En el que estoy actualizando Todos los días Un penique de la suerte Qué bien En el que estoy actualizando Todos los días Los mods Que voy a usar Para Repentance ¿Vale? He puesto ya creo que 10 Más o menos Que son los que estoy usando Ahora mismo Así que venid al Discord Que no cuesta nada Y ya Pues eso No tendréis que Qué ricos Esos peniques de la suerte No tendréis que preguntar ¿Vale? No, que mod es el que utiliza Heri Lo miráis vosotros mismos Y ya está, ¿sabes? A mí esta tienda Esta tienda Esta sala secreta Me encanta, tío Porque aquí me suele salir Muchas veces Magic Moor Room Vale Hay que tener cuidado Con las píldoras Porque creo que las píldoras De vida hacia abajo Te reducen la vida O sea, te la quitan, ¿no? Esto me da uno de suerte Creo que me lo voy a llevar A Little Brimstone también La galletita Dice Una carta a la fortuna Un corazón de alma Una carta al tarot O un trinket Me lo va a llevar Y a Little Brimstone también Esto lo vamos a romper Y voy a recuperar la bomba Estupendo Otro penique de la suerte Joder Tres de suerte y ya Bueno, y puedo conseguir aquí Bueno ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada, ¿no? Cuando pueda Me tomas dinero en la máquina ¿Vale? Para que me dé Un puntito de suerte He perdido la E5 He ido muy lento Me está dando moscas Ah, pero Uh, Gerir No gastes tanto dinero Tonto Que viene pacto Esto no estaría mal Y pacto con el demonio Creo que no voy a coger Pacto con el demonio, ¿eh? Ya que estamos Eh, nos vamos, ¿no? Bueno, espérate No, voy a buscar ángeles, chicos A mí me gustan los ángeles A ver si tengo suerte Y voy a dejar esa sala del tesoro también ahí No os preocupéis por las salas del tesoro Cuando vayáis a por Beast A por The Beast, ¿vale? No os preocupéis Porque los objetos que están ahí Los cogeréis en la subida 41% de planetario Yo, honestamente No soy muy fan del planetario ¿Vale? A ver si hay planetario Ah, esto es Algis Pensé que era Ansus Buenas, Gerir Pues eso Yo, honestamente No soy muy fan del planetario Creo que está Sobrevalorado La verdad Oye, la galletita está Ojo, ¿eh? No está nada mal Uh, qué habitación Esta habitación es buena Siempre ha sido buena La habitación de desafío De cuatro De cuatro cofres Blame nobody But yourself O sea, no culpes a nadie Sino a ti mismo, ¿no? Es inglés, Gerir Madre mía Mierda Me puedo morir Que no, que era broma A ver, perder esta partida Sería Bastante Bastante sad Perder este game ¿Vale? No voy a comerme píldoras Esta es de health up Bueno, esta sí Si tengo una de health up Vale Si tengo una de health up Sí Porque la verdad que tengo mis dudas Si puedo ocurrir eso, ¿eh? De comerme una de vida Hacia abajo Y quedarme a uno De corazón Vale, maravilloso Otra vida hacia arriba Segunda jeringuilla El reloj roto Me encanta La bomba Voy a seguir metiendo dinero aquí Bueno, espérate No metas tanto Que ahora viene pactos Tonto Roquita marcada Uff Una small rock ahí Podría estar bastante jugosa, ¿eh? Salda el tesoro En la desafío Recordad que hay Cofres dorados, ¿eh? Hay que cogerlos Ay, Dios mío Qué miedo Suerte hacia arriba Cuatro de suerte Qué bien nos vendría ahora En un holy shot o algo así, ¿no? Nos vendría genial, tío Bueno, el tesoro no voy a entrar Vamos a dejarla ahí Esto sí vamos a hacerlo ¡Hombre! Venga ya, tío ¡Joder! Casi me muero, tío Me ha aparecido en la cara el bicho Te lo juro que me da un coraje Cuando los enemigos te spawnean en la cara De verdad Qué coraje me da Me da una rabia tan grande Temperance Máquina de sangre No me vale mucho la pena, ¿no? No No voy a arriesgarme Y... No sé si llevarme mejor el Liberty Creo que me va a llevar mejor el Liberty Voy a romper aquí Va Pum, pim, pum, pim Pum, pim, pum, pim Buen combate No hemos tenido pacto Esto no lo quiero Nos vamos ya, ¿no? Sí As again later Oh, qué dolor, ¿no? Qué dolorcito en el pecho Oh, qué pena también Mucho dinero perdido ahí Planetarios Sol Revela localización del boss Cuando lo derrotas Se activa la carta de sol Te recupera toda la vida Tu objeto activable Te da 3 de daño Y 1 de suerte Para el resto del piso ¿Veis por qué os digo Que las alas del planetario Están bastante sobrevaloradas? O sea, sol Es una castaña, tío Creo que lo que más valoro De sol Es simplemente El Digamos, la brújula Que te marca el boss Ya está Es lo que más puedo valorar De De este objeto Lo del daño No sé qué y tal Me resulta tan No veía, coño Tag innecesario No sé Innecesario no No sé Caca The sun, bebé Me lo voy a llevar En lugar de strange A mí es que Lo que es visión En este juego Me encanta, tío Os lo digo siempre Me encanta la puta visión ¿La tienda está abierta? Ah, Keeper siempre Tiene las tiendas abiertas ¿Verdad? Mira My reflection La última jeringuilla Tenemos Spoon Me ha quitado un corazón Tío Me acaba de quitar No te creo Qué suerte acabo de tener ¿Hola? Puedo llevar dos cartas De esto Vale, bien Peror Por supuesto Me voy a llevar Demon Baby Me voy a llevar My reflection Y nos vamos a llevar esto Que es Reina de corazones ¿Cómo influye a Reina de corazones? Ah, mosquitas ¡Olé! ¡Párate! ¡Olé! No está nada mal el cupón ¿Eh? ¡Lol! ¿Por qué ataca así de rápido? Vale Entramos en el tesoro No, voy a seguir pasando de todos los tesoros Voy a pasar de todos los tesoros Voy a cogerlos todas en la subida ¿Vale? He escuchado una moneda gorda Por ahí ¿Cuántas veces se ha... ¿Cuántas veces se ha activado de San? ¿Cuántas veces se ha activado? Va de retro Mientras lo sostengas Ningún fantasma enemigo ¿Cómo? Ah, vale Los enemigos que no sean fantasmas Hacen aparecer fantasmas rojos Cuando mueren, ¿no? Cuando lo uso Hago que los fantasmas exploten Joder, que santa mierda Pero me lo puedo llevar gratis Así que ¡Muere Gabriel! Está overpower este ángel, ¿eh? Os lo digo Qué pena que X viaje tan rápido, ¿no? No me caen llaves Sad Eh... Vale, veo la sala secreta Voy a por ella Buenas, Jerez Me das llaves ahora, tío Qué pena Voy a llevarme Diemperor Porque le puedo sacar provecho En el siguiente piso Que el siguiente piso es Vale Debs 1, ¿no? Vale, nos vamos, chavales Recordad que en Debs 2 Nos hace falta de full, ¿eh? Debs es laberinto Vale, no puedo tirar Diemperor Hasta luego No puedo tirarlo Pero sí que puedo tirar de sano Y... Pues sí Efectivamente Vaya laberinto No hay planetario Con 1% Evidentemente Si tuviéramos la piedra esa Que mantiene la probabilidad Buah, sería increíble, ¿eh? Pero no es el caso Otro penique de la suerte Qué locura Planetario ¿Puede salir en úteros? Ah, pero nosotros No vamos a bajar hasta ahí Nah, voy abriendo ya Por aquí, chicos Face reward Ay, podía haber tirado el cupón Y no gastaba nada Bah, 7 monedas Soy rico Lo que he marcado aquí Abrimos Y abrimos Habría estado bien una grapadora, ¿no? Es que... Hostia, tengo 11 de daño Hostias 11 de daño Otro penique de la suerte ¿Qué está pasando Con los peniques de la suerte? Mierda ¿De qué tengo tanto daño, por cierto? ¿Solo Spoon? Sí, solo Spoon, ¿eh? Tengo 11 años solo de Spoon Ah, 7.45 ha bajado Tenía más por la... Por la Z Está poderoso este X, ¿eh? No creéis que en... Missing page Tío, en laberinto no debería haber dos tiendas Así como hay dos tesoros y dos bosses No debería haber también dos tiendas Y dos salas de sacrificio Etcétera No sé Igual me estoy calentando, ¿no? Jeje Una vez que la coges ya no desaparece Noventa y nueve monedas Ya Jeje Ya no tengo que correr A cogerlas Voy sobrado Vale, esto es una mano huesuda Así que la voy a baitear aquí Porque aquí no va a pegar El engüetazo de piedra ¿Veis? ¿Esto qué es? Depresión Angry Fly Get out Of the jail Converter no funciona con Keeper No, ¿verdad? Va a llevar Screw, por supuesto Y podemos meter dinero aquí Tío, me vendría genial Tener algún modificador de lágrima Con tantísima suerte que tengo Hostias Clavitos Uno de 53 Bueno, no está mal Dios, qué rápido Viaja el proyectil, ¿eh? De Tech X Eso no es muy bueno A Tech X le conviene ser lento Porque aplica más ticks de daño, tío Es un objeto, ¿ves? Al que le conviene ir despacio Pero va demasiado rápido Mmm, oh yes Voy a quitarme di emperor Salar el sacrificio No me vale de mucho, ¿verdad? No Bueno, podría pincharme Buscar un enemigo Y así todo el rato Pero... Me da una pereza hacer eso Hostias No me fijé Incrementa el radio del creep Que produzcas Como no tengo Da un poco igual, ¿no? Ace of Diamonds Y esto es Magician Va ¿Puede estar aquí Sala super secreta? Efectivamente ¡Ey! Casi la cagamos Nos hace falta la calavera Get out of the jail ¿Qué hacía, chicos? Esto me lo voy a llevar, por supuesto Abre todas las puertas En la habitación actual Mmm Abre todas las puertas Podemos hacer Borrush Bueno, pero Borrush Tengo el mod Así que da igual Hostia ¿Dónde va a estar la calavera? Que esto es enorme, tío Aquí no, ¿no? ¿Dónde narices estará? La calavera que tiene El de full, ¿sabes? Miss Imposter Igual con el get out of the jail Puede salir Pero como no lo tengo comprobado Voy a buscar el de full Y... Está aquí ¿No? En la tienda no puede estar, ¿no? En la sala Una sala del tesoro Chicos, ¿dónde coño está? What? Eh... ¿Dónde está? Eh... Aquí Coño Vale Estoy preocupada, coño No me gusta que viaje tan rápido El proyectil Depresión Va a llevar esto que es daño Y... Uh... Cricket body Y... Vámonos Vale, cuidado que puedo palmar, eh Vale, cuidado que puedo palmar, eh Vale Ah, listo Algunos enemigos no sueltan monedas, tío Eh, roca marcada aquí, eh Vale, con cuidadito Bueno, tengo un algis Tengo un algis Tengo un algis Con calma Coño ¿Este quién es? ¿Block? Ah No me ha dado de milagro, eh Me encanta como de mis... De mis... De mis tech X salen lágrimas rojas, eh Por Cricket body Cuidado Vale, estupendo Voy muy fuerte, chaval No sé qué me ha dado Cuidado Cuidado con este, tío Gracias ¿Quién es el otro ping? Ah, este gordo No debe de quedar mucho ya, eh Listo Nice Technology Might not Vale Eh Nos queda hacer... Bueno, nos quedaría Hash también Pero Hash no podemos ir Habrá que hacerlo en otro momento, Hash Ok De verdad que Los mods de Always Hash Y Always Boss Rush Por mucho que algunos puedan pensar No, es que es hacer trampa A mí me dan la vida Porque mirad Minuto 20... Bueno, he llegado rápido Porque he conseguido tech X en el primer piso Pero yo soy un jugador, tío Que le gusta ir con calma De verdad Me encanta ir con calma A mí lo de ir con una prisa atroz Porque no se va a abrir la puerta Me estresa, tío Me estresa demasiado Voy con toda la calma al universo Voy tranquilo Y ya, ¿sabes? Aquí había tiendas, ¿verdad? Y tesoro también, creo Ahí está la tienda Dios, vaya latigazo, tú ¿Descuentos de Steam? No me vale nada eso Ni el descuento de Steam tampoco Pero bueno Ah, y la nota de papá He pasado del tesoro totalmente Aunque puedo cogerlo ahora ¡It's gone! ¡It's gone! ¡It's gone! ¡It's gone! ¡It's gone! ¡¿Cómo puedes haber gastado nuestras salas? ¡Eh! El hongo de Tirdillay No Soy Milk ¿Te imaginas? No Hostia, que liada, chaval Me acaba de empujar el pinchazo, tío Bueno, espérate Que igual tampoco es tan malo esto, ¿eh? Espérate que igual tampoco es tan malo Igual tampoco es tan malo esto, ¿eh? Igual tampoco es tan malo Just like his father Mmm ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 LOL Ah, claro, es que además con 7 de suerte Disparó un montón de eutanasias, ¿no? Dios Gente, mirad esto 18 de tier delay Claro, disparó eutanasias todo el rato Wow, soy mil, grande Wild card, ¿qué era? No sé ¿Una carta al azar puede ser? Hostia, pues una carta al azar Podría haber salido Suicide King, por ejemplo Uh Baby, me gusta Bug of Shadows Absolutamente maravilloso Bug of Shadows Tengo Algith y Bug of Shadows, ¿sabes? Full inmortalidad Eh, no sé qué me ha dado, tío Que con la cantidad de proyectiles que lanzo Me cuesta ver algo, tío Bastante injusto, la verdad Vamos a por esto Ok Me da un poco de miedo Dogma, ¿eh? Me lo voy a llevar You are insane The Empress Vale, me la voy a llevar Me va a venir muy bien en The Beast El Mulligan Bueno, pero mis mocas van a ser muy flojillas Con dos de daño Bueno, es un daño extra Quieras o no Es un daño extra De agradecer ¿Aquí qué me he dejado? El Raid Rage Habría sacado Spoon mucho antes Dios, qué locura, chaval Es que si mato a algún enemigo que tire proyectiles al morir Me los voy a comer Es que mira Mira esto, tío Oh Qué guapo Qué guapo soy milk, ¿eh? Tiene muchas sinergias guapas ahora soy milk, tío Muchas ¿Small Rock? Mmm Había estado bien, ¿eh? Eden's Blessing Hostia Me he dejado Objetazos, ¿eh? Uff Bueno Me he dejado objetazos por el camino, tío Perfecto Ahora debería utilizar ese Eden's Blessing Con The Lost Yo creo, ¿eh? No sé qué desbloquea Tainted Keeper contra The Beast, ¿eh? No lo sé No, no voy a sacarle nada a este Me voy Se viene, ¿eh? Se viene, chicos Cuidado Podría haber salido ahí la grapadora, ¿no? Siempre digo engrapadora The Hermit No vale Nada de esto Charming Tears Vale A Dogma tengo que hacerlo Sin la carta de Diempres, ¿vale? Diempres tengo que guardarla para... Para The Beast Aquí voy a tirar Book of Shadows Con este igual no Con el siguiente Buena Bueno, si no tengo necesidad de usar el libro Tampoco lo voy a utilizar Qué guapo este ataque, ¿no? Joder Qué guapo el ataque este, tío Vale, aquí se viene Se viene, chicos Se viene ¿Qué dura más? ¿Algis? ¿O Book of Shadows? What a horrible night To have a curse ¡Dios! Y tengo... ¡Lol! Tengo lo del Tier Delay El daño tampoco... El daño... El daño tampoco parece nada Al otro mundo No veo ¡Dios santo! Ojalá tener... Lo de romper lágrimas, tío Lo veo, lo veo Si tuviéramos el... La lentilla Lo de romper proyectiles Madre mía He entrado con la mejora del Tier Delay Se lo he roto Se lo he roto con la eutanasia Se lo he roto con la eutanasia No veo, tío ¡Dios santo! ¡Qué satisfactorio es esto, tío! Le rompo los proyectiles ¡Qué barbaridad! No te mueres Rompo las calaveras también con la eutanasia ¡Qué locura, tío! Vale, tengo al Jiz y libro todavía Ah, que rompo por atrás también Lo rompo todo con la eutanasia ¡Dios santo! Lo rompo todo con la eutanasia, tío ¡Dios santo! Ni al Jiz, ni nada ¡Strowman! Ok Vale, pues Tainted Keeper Dos marquitas nuevas La voz Rush Y... Y de vista ¡Perfecto! ¡Qué suerte! Ese Tech X Al principio O sea, en la primera tienda ¡Pum! Tech X, chaval Y luego el Soy Milk Ha sido de locos absoluto ¡Qué barbaridad! Me habría gustado tener la arañita Que marca la vida Para ver cómo le baja, tío Para ver cómo le baja la vida Bueno, os enseño los mods Descripción de los objetos Que aparezca siempre la voz Rush Y Hash Los peniques de la suerte Son más distinguibles Ya habéis visto que son verdes La puerta de Megastan La puerta de Megastan tiene otro aspecto La secuencia de escape De Mother Cuando consigue el segundo cuchillo Desaparece Ya no hay que hacerla El guardaropa para cambiar de aspecto El frame de vulnerabilidad De Holy Mantle Es el mismo de Afterbeard Ya no es el de Repentance O sea, ya no está nerfeado Lo de Pog Para nuevos objetos Esto es difícil de ver Supongo que Algún persona es normal Como Isaac o algo Lo podréis ver Cuando entras en una habitación Que tenga un objeto De calidad 3 o superior Pone caras de Pogchamp La probabilidad de planetarios En el HUD El Tainted Lazer o Rework Que es el que vimos Hace 2 o 3 episodios Los cofres embrujados Que todavía no los he desbloqueado Se desbloquean con Delos Si no me equivoco Y el sprite de las puertas Es distinto Con Better Doors Todos estos mods Los tenéis en mi canal De Discord En el apartado de Isaac Mods Ahí los tenéis Con una descripción De que hacen cada uno Y lo voy actualizando Casi diariamente Voy casi diariamente Me meto en los mods de Isaac En la Workshop Y voy instalando nuevos Vale, que voy encontrando Por ahí que molen Así que nada Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un abrazo, chao